Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y como siempre, cada semana yo os traigo una película y os explico algunas curiosidades de ellas. Últimamente lo que estamos haciendo es hablar sobre las películas del UCM, yendo un poquito en orden, y esa semana toca Thor 2, Thor de Dark World, Thor el mundo oscuro. Voy a comentaros 5 curiosidades de esta película. Vamos a ello. Recordad que esta película se escenó en 2013 y que al final de la misma, en el segundo post-creditos, aparece Thor besando al personaje de Natalie Portman, que es su pareja dentro de la historia. Pues bien, Natalie Portman y Chris Hemsworth no podían hacer esa escena juntos debido a problemas de agenda, así que realmente la persona con la que aparece dándose un beso Chris Hemsworth es Elsa Pataki. La española es pareja, mujer de Chris Hemsworth, y como no podía estar Natalie Portman en el rodaje, pues realmente en esa escena la está besando a ella. Cuando vemos la pizarra que está utilizando el Dr. Eric Selvig, vemos que encima de su cabeza aparece el 616 Universe, y esto es una referencia al universo de los cómics Marvel. Al principio de la película sale Odín con un cuervo que se llama Hugin, y es que en la mitología nórdica decía que los cuerpos de Odín le informaban volando, cogiendo información y después explicándose a él. Al principio de la película aparece Thor luchando contra unos hombres de piedra, estos hombres de piedra son los hombres de piedra de Saturno, que son los mismos personajes que luchaban contra Thor en la primera aparición de éste en el Journey into Mystery. En la película aparece la base del coleccionista, y en ella aparece una vitrina con un capullo, dentro del capullo se representa que está Adam Warlock, un personaje del universo Marvel que todavía no ha aparecido en el UCM, pero que tiene que ver mucho con la gema de mente. ¿Aparecerá en un futuro en el UCM? Yo creo que sí. Pues nada chicos, estas han sido 5 curiosidades de la película Thor The Dark World, la semana que viene tocará otras curiosidades. ¿Os gusta esta sección? Dejadme aquí algún comentario, dame un like, suscribiros que es gratis, y como siempre, saludos a los amigos. Hasta la próxima.